Tenemos gente aquí al frente, míralo aquí Diablo, qué maldito tío Que es lo que mi gente de YouTube, estamos aquí en otro video señores En esta ocasión vamos a ir probando lo que es el nuevo Ring of Felicción Si se recuerda de este juego que yo lo traje hace mucho Cuando había que hacer un tro de cosas para poderlo jugar Pero ya el juego está gratis en Steam Y han cambiado muchísimas cosas Y aquí lo van a poder ver la mayoría de cosas Es una partida sin corte Porque ustedes siempre se quejan de que yo corto la partida Se la traje sin corte Nada señores, nos vemos en el próximo video Silla Modest Focus Con una botaquia ahí La boturia Estas son marcas de Zacarias Ferreira ¡Ey! Ya loco Yo también porque highoooo Ya lo que pase loco tuito Toni dran Toni Han Ese nuevo Es Toni round De visto en inglés, Tony Hobo La guía, la perra Tony Hobo Tony Hobo Nación Balagona Tocqueado ahí, ¿no? Tenemos gente a la izquierda ¿Lo vi? Lo escuchaste Sí, lo vi Ha cubierto él, me va a dar la mano Ahí, es Maco Marta, ¿lo marca? Aquí, ahí Ya lo vi Se metió en la cabañita ahí En la cabañita de Lomelpa No sabemos cuántos son ¿Alguien tiene bombos algo? Sí Tiene un par de humo ahí Bueno Sí Dale para allá, exacto Sí, ven Sí Ese es un mojito de tu, Loco Que lo tiran Sí, fui yo, fui yo Muy guay Muerto ¿Murió de una? Cuidado, tiró una granada Se la tiró lejos, Loco Va a volar Hombre, tenemos una caja ronda allí ¿Y ahí? ¿Dónde están las cajas? La pelota esa iba cayendo ¿No? ¿Eh, Blades? ¿Eh? ¿Por qué a ti no te gusta el show of the five? Ya yo viví esa etapa de mi niñez, Loco Voy ahora, no Pero tú estás burlado, Loco Sí, Loco Es el momento de evolucionar Coñera Otro caso Hay que crecer en la vida Tu cara muy buen Muy buen Donde era que estaba la pelota? Yo la vi por aquí Está muy lejos Mira la allá atrás Te la va que por si quiere ir a buscarla Vamos para Sancho Panza Castro Una vez hay que ver nieve Si una vez tiró la tabruca Tiene gente gente Tiene gente gente Más gente Más gente Cuidado Blaze Ahí lo que está pasando Está atrás de la mata Está ahí Toma coño 3 No coño DROG GARIT En la casa Una bayola ahí Por favor DROG GARIT En la casa DROG GARIT Hay un Mosin 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 ahí Ahí viene Blay Ey yo tengo saco de mí Míralo Si no lo van a coger Mosin Yo como que no Míralo ahí Hay un carro Ajá Están aquí, están aquí Llegó fácil Diablo cuantos tiros loco le di Separan, separan Buena Está tumbado aquí Está llenado Hay uno que está esperando Del caso del diablo No, está cerca loco Está cerca Así que está escondido Es que está en Mosin loco, no lo veo En la caja que está aquí cerca de la casa Ya, ya, ya Tenemos un botonmiento para irnos Y estamos medio cerca Vamos a irnos por atrás Vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero mi hijo Ya me vieron mi kill, si Diablo ustedes, viene otro carro Por allá Por allá De aquí Vámonos Vámonos Están aquí, están aquí Se separan, se separan Marque, marque No, siguen, siguen, siguen Saquen la tabluga La tabluga Especial Se observa Se trata ¿Ustedes tienen una mira punto rojo? Sí Sí Un carro, un carro Arrejando para allá Sí, sí, lo vi, lo vi Por aquí Está bueno Está bueno Voy a parar la muere chinola esa la licuadora que suena eso la batidora vieja tenemos gente atrás también si ya lo voy para allá seguimos wey seguimos tenemos gente aquí al frente míralo aquí bloquea uno allá trocar en la casa el que mata mucho en vaina en el niño feliz tú lo vas a poner a la mentira mira gente allá mira donde allá si ustedes miraran el mapa él va a subir por ahí ok se tira marca nada más disparo o sea que estamos un poco cruzados si ahí ahí están la gente ahí allá míralo aquí míralo aquí atrás atrás, atrás, atrás atrás, atrás ahí está la gente hay gente para allá está ahí está ahí está ahí está ahí ajá atrás o no quiere diablo no vi dónde fue eso estoy aquí cubierto loco, estoy de una mata voy para allá voy al frente yo no quiere el pana ahí al frente no, blaze ponete atrás atrás, atrás de mí diablo si te da loco está muy feo eso es el humo porque imagina es humo y sale con la tablura ¿por qué está ahí para donde no se lo puso desde atrás desde atrás no, 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 no mierda, pero no lo veo bueno, hay que ir baja para acá baja para acá yo no tengo humo loca ten cuidado baja marita estoy empalándome para ver si le caigo le salgo por atrás que yo ahí vengo si lo veo de por aquí amarito 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 blaze a la izquierda tú ya hay fila gente ahí hay que doble eh míralo allá míralo allí por ahí exacto para eso para eso para acá no, 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 no morió morió venga, venga rápido se morió se morió de una vel que estaba para allá vamos para la zona un rato espera yo ahí todo ahí no para llegar si tú llegas yo también yo también tranquila la torre hay gente aquí hay gente aquí hay gente aquí No. No, eso tiró suyo. Voy a correr hasta entrar a la zona. Vamos adentro. Tengo gente aquí. Voy, estoy cerca, sé que tu voy. Me voy a pegar tambien. Mira, me tomo de uno, loco. ¿Qué termino? ¿Qué termino? Él está ahí adentro, está parando el pana de él O sea, el otro está por ahí Aquí no se acoge esa, mi loco Estamos en eso Viene por ahí el otro pana Yo estoy muerto, yo estoy muerto Pero pueden terminar Tiran una granada, así que moco ahí Eso voy yo Por si subían No es bueno hice por ahí Se dan 7 hel El hel de la zona, así que Están bajándose ahí Mataron a uno Mira, 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 uno adelante, uno adelante No lo veo Estamos aquí corriendo Sí, ya lo vi Él va a perder el helicóptero, loco Tiene que subir Quedarle duro, eh, los dos Mira, lo hay otro Hay gente aquí, hay gente aquí Hay gente aquí Me puse aquí Hay gente en la casa de atrás, loco Hay gente aquí, ¿quién sube? Ya, nada más somos nosotros los dos que quedamos ahí Loco, ¿y quién fue subir otra vez? Hay un ninja sechen Hay otro que puede subir Quedan tres gente O sea, que nada más uno solo No, quedan dos asientos Tiene uno ahí Ahí, ahí El otro, ¿dónde va? Va volando Bueno Tiene para acá, pegado del El patro Y nadie sube Mira, mira, mira No va a rotar Ah, por atrás a mí No Ahí Hay uno ahí Y otro Más atrás Ya, rogé ¡Suscríbete al canal! ¡¿What?! ¡No! ¡No! ¡Bueno, propano! ¡Gigi! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Va allá, Eric! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sube, sube! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy duro, muy duro! ¡Muy duro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy duro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!